Y hola a todos, muy buenos días. El día de hoy estamos desde una pequeña ciudad llamada que es una de las cinco ciudades más importantes de Hungría que está al sur. Y llegamos ahí utilizando el tren. Fueron 2 horas 40 minutos y gastamos como 500 pesos entre los dos en los boletos. Es un pueblo chiquito, muy bonito. Y el día de hoy decidimos pasarla aquí en el centro porque en la noche sale nuestro bus para ir a Croacia. Entonces tenemos todo el día para caminar y para ver este hermoso centro. Lo único que es que sí está haciendo un montón de calor. Pero bueno, vamos a intentar disfrutar lo más posible. Y les voy a enseñar ahorita esta iglesia que tengo atrás, que era mezquita y ahora es una iglesia cristiana o algo así. Y tiene muchas cosas, muchos elementos que se conservaron de la mezquita, pero si ven en Google y todo, porque creo que vale la entrada, si ven en Google pueden ver que tiene bancas y que es como una iglesia. Si ven, esta es la parte de la mezquita y esto es como muy bien. Bueno, aquí antes era la iglesia en San Bartolomé, pero cuando el 1543 que llegan los otomanos, con esas piedras construyeron lo que viene siendo la mezquita que ahora, después de muchos años, se convirtió en otra iglesia. Y pueden ver notablemente cómo está la parte nueva, cómo el minarete ya no existe. Ahí ahora está como el campanario y están otras partes de la iglesia. Y pueden alcanzar a ver, a lo que he entendido, algunas partes todavía de la mezquita. No solamente elementos arquitectónicos, sino también algún mural. Entonces, vamos a buscarlo. Y ya no, si ven, todo esto desde la mezquita. Y ya no, si ven, todo esto es cuando la mezquita. Y ya no, si ven, todo esto es cuando la mezquita. La parte nueva a la mezquita. Muy bien, ustedes saben, si ya vieron mi video de Serbia, de la comida, que a mí me encanta el burek. Entonces, ahora vamos a comer burek y Rafa lo va a probar por primera vez. Entonces, nos va a decir qué tal. A ver, pruébalo. A ver, pruébalo. No, no, no. Burek de carne. ¿Qué tal? ¿No está? Sí, todo muy rico. Yo pedí ahora un burek diferente, que es como de cebolla. Claro. Yo mucho. Hay un montón de músicos, ¿ve? Ahí está otro tocando. Bueno, y veníamos caminando por aquí y nos encontramos con este mall, que tiene un supermercado. Entonces, vamos a ver qué encontramos diferente. Y vamos a darle una vuelta a lo que venden y comparar un poco los precios. Entonces, vamos. ¿Cuánto cuesta? 289. Le quitas un cero. O sea, 28. Y luego lo divides entre dos. Son 14. 14. Oye, pero aquí vienen de los dos. También está el Joy y el huevénico. Yo según yo no lo vendía en el México. ¿Lo vendía en el México? Sí, sí lo vendía, pero siempre las importadoras. Ah. Te salen. Ok, esto es un chocolate favorito. Y este es el de mi favorito, el de Oreo. Buenísimo. Si un día están por aquí, ponen estas galletas. Son de mis favoritas y las de sabor que son. Son increíbles. Y estos que vemos aquí del osito son como las papas típicas de aquí. Tienen diferentes sabores. Y son muy parecidas a los otros países. Son como... Como si fuera un cheto. Seguimos explorando acá el super. Y Rafa está sorprendido con los precios. Porque la comida chatarra es como más económica. Ya lleva dos chocolates y un... Porque quiere saber si un squeak cuesta igual. Ahora vamos a seguir explorando. A ver qué otras cosas tienen. Qué curiosidades encontramos. Coca-Cola de limón y de vainilla. Sí, esa sí la hemos probado. Y de Cherry Coke también. Muy bien. En esta región es como muy común el vino. Y pueden probar varios de aquí. Y estamos viendo a ver si encontramos algo de tequila. Porque nunca lo habrá encontrado. Esto fue todo lo que compré. Milka porque Milka. Pero lo que quería probar era esta bebida. Que es Pepsi de mango. Nunca lo había visto. Y luego Rafa compró otro Milka. Y luego Rafa compró otro Milka. Un Fusti de kiwi. Que tampoco lo venden en México. Y unas papitas porque quiere saber si cuestan igual. Ah, hay un squeak. Y saben igual. Quiere saber si saben igual o no. Entonces. Muy bien. De todo esto gasté mil cuatrocientos cincuenta y siete. Que son como setenta pesos mexicanos. ¿Y tú gastaste cuánto gastaste? Bueno, ya no se acuerdo cuánto gastó. Pero vamos a probar las bebidas. Rafa acaba de buscar este chocolate. En Amazon. Aquí nos salen cincuenta pesos. Y en Amazon vale doscientos. Doscientos. O sea, es más grande que mi cabeza. Ven esto. Es enorme. Y lo que nos dimos cuenta es que los chocolates son más económicos. Las bebidas carbonatadas y esto. También. Pero las papitas son bastante más caras. Y no hay en bolsa grande. Si no son bolsas como más pequeñas. Pero bueno. Vamos a probar. Muy bien. Pepsi sabor mango. El color es el mismo que era Pepsi. Sabe como bebida tropical. Pero al final sabe un poco a Pepsi. No sé. Está buena pero tampoco es así como que... ¡Uff! Porque ahora que no estuve en Marruecos. De repente me daba mucho antojo de tomar soda. Y tomaba Hawái. Nunca lo había escuchado. Y está buenísima. Digo, esta no está mal. Pero no sé si la volvería a comprar. ¿El kiwi? Está... Está bueno. Está medio malo. Jajaja. Jajaja. Aparte no lo compramos por ello. Jajaja. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Alguien sabe qué significa esto? Tiene como flechillas y así. Y hay en todas partes. ¿Saben? Es muy curioso, pero todas las casas tienen esos símbolos. Ah, mira. Aquí. Y no sabemos qué significan. Si alguien sabe, déjennos en los comentarios. Ah, ese es uno de escondidas. Un código QR y es como, a ver, un juego para buscar diferentes pistas. ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Alguien sabe qué significa esto? ¿Te gusta? No, sí, no. Haciéndolo impensable. En México esto no se puede. No, es ilegal. Aquí no sé si es legal, ¿eh? Pero muchos señores y personas van hecho. Bueno, aquí nos vamos encantando un poco de la historia. Y resulta que Pex ha sido continuamente habitado desde hace dos mil años, desde los humanos. Entonces aquí pueden encontrar, como en otros países que hemos encontrado, ruinas. Aquí pueden encontrar varios sitios. Lo pueden visitar porque es como al aire libre y pueden ver qué es lo que había. Pero, miren, hay cementerios. Hay pinturas. Hay muchas cosas. Entonces pueden ir como viendo gracias a este mapa y como ellos vieron que la ciudad era. Si se fijan, por ejemplo, aquí está una torre. Y estaba como amurallada la ciudad. Entonces puedes encontrar como ciertas cosas de esta ciudad. Sí, es un cementerio de cristianos. Ven el tamaño de estas estatuas. Aquí podemos encontrar a todos los apóstoles. Y lo que tenemos aquí atrás es la catedral que dicen que vale mucho la pena. Que por afuera no se ve bastante sobre, pero que dicen que vale más la pena entrar. Lo que está genial son todos estos apóstoles. Y del otro lado de la iglesia también puedes ver a todos los apóstoles. Es bastante linda y lo que me gusta es que las torres son de diferente color al cuerpo de la iglesia. Muy bien, acabamos de comprar nuestro boleto. Y el boleto costó $5500, que son como $200 y tantos pesos. Porque nos incluyen los dos edificios, la mezquita y esta iglesia. Entonces vamos a tomar el premio a este recorrido. Y aparte tengo que pagar por la cámara, $100. NoGER RUSSO. Tenemos que pagar por la cámara, ¿vale? No y ahora estoy en la cripta que es esta parte de abajo y que cuando estuvo el imperio turco aquí se utilizaba para resguardar maíz y todo eso para no tumbar la iglesia por eso la daño mucho entonces la tuvieron que restaurar y fue así como que terminó con estilo barroco se quería que afuera de la iglesia también fuera estilo barroco pero como el obispo que lo estaba restaurando falleció terminó siendo neoclásico fuera un estilo totalmente diferente de hecho piensas que la iglesia va a ser como muy sobre diferente y entras y es boom o sea está increíble entonces así es como la cuidan hasta el momento bueno y otra cosa importante sobre esta iglesia es que en 1991 el papa juan pablo segundo la nombra basílica menor es que tiene un rango mucho mayor y te puedes subir a las torres ya después de la restauración puedes acceder a todos esos lados y creo que con nuestro boleto podemos acceder a una adiós no 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 Gracias. 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 Lo logramos. 130 de esos escalones. Y merece la vista. Se supone que ya la van a cerrar la iglesia. Es que... Nos tenemos que apurar. Y no sé si Rafa lo voy a lograr. Lo lograste Rafa. Trabajo para conseguirme las campanas. Nos vamos. Hay gente subiendo todavía. Ahí está. Lo logramos. No creo que pase nada. Yo creo que es porque... Te pueden molestar los oídos. Pues hay un campana muy grande. Él tiene un muy buen punto. Ay Dios. Pero aparte es un letrerito así chiquito. Si alguien no lo ve. O sea se queda aquí. Al momento de las campanadas. El segundo. Yo diría. La segunda mapita. Esta es la muralla. Y luego estamos en el enterero. de la iglesia hola Rafa hola Rafa bueno aquí en Pex está el primer muro de candados que no sé cuál sea específicamente pero como con esa moda se siguió siendo y miren está todo lleno de candados la gente ponte a todos sus amados y miren vean esto es como gigante y pueden encontrar de todos sabores y colores vean este corazón ¿ya viste este? el corazón y bueno ahora decidimos salir a caminar debajo de este sol está horrible y vamos a pasar aquí a las murallas pero Dios mío estamos a 37 grados me estoy derritiendo y muy bien es gratis entonces vamos a entrar pues está abierto mira la verdad ahora tienes que voltearse oye si son como niños de palomas vamos a entrar ya bueno aparte que es gratis nos tocó vacío en esto está solo yo opino que tiene que ver con que estamos a 37 grados y son las dos de la tarde entonces la gente obviamente está comiendo refuerzos con una cerveza o en su casa en el aire acondicionado nosotros estamos aquí debajo del sol miren mis piquetes ya van mejor y ahora vamos por el pasadizo secreto y no muy bien estamos en nuestro último punto de nuestra lista de cosas que tenemos que ver que es esta mezquita aquí atrás que es la mezquita más antigua de hungría y que todavía conserva toda su parte como de oración no dijiste en la sala de oración creo que se tienes que pagar para entrar vamos a revisar si sientes no vamos a entrar pero vamos a verla por fuera y aquí tenemos el tranvía y los de budapest son exactamente iguales a éste si lo siguen usando y pues bueno ya estamos en la central esperando nuestro bus porque de aquí nos vamos a ir a ya que aquí es croacia entonces nuestro bus se lleva a las ocho de la noche llegamos ayer dice que a las diez y media pero todo depende del cruce fronterizo porque a veces hay mucha fila a veces hay mucho tráfico en especial que estamos en verano a veces puede ser algo complicado entonces le estaré haciendo un vídeo de cómo son los cruces fronterizos por tierra y como tips que he recibido o cosas que he vivido para que ustedes cuando tener un cruce fronterizo agradable entonces nos seguimos viendo después y nos vemos en croacia así es que bye no olviden darle un like suscribirse de la campanita y nos vemos adiós adiós dile adiós Rafa usted quien sabe que hacían adiós 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 Gracias por ver el video.